Nos lleva la popular, son soledad, pa' lo que aquear Vivan esos piernas, que de malestar, lo que es un tabla Porque nos trae más, cuando la china se va a presentar Con los pechos fríos, mirá que distinto somos Nosotros estamos en la mara, con la pobre y con el sol Que nos trae más, cuando la china se va a presentar